viernes 30 de septiembre de 2022 mucha gente para el embarque turquís a esta paraner y basta mezclado mucha gente va a brasil porque el vuelo para en san pablo y muchos siguen a cairo o sea que hay varios que seguirían el mismo vuelo que yo y otros a china hay mucho chino acá o sea que es como una buena conexión que tienen yo ya volé dos veces a estambul con turquís y esta va a ser la primera vez en turista o sea que está bueno porque vengo con voy a compensar todas las otras veces y ahora tenemos en turistas del 350 esto es un vuelo en el ervas 350 esa ley united de salir más tarde etiopían que todo el ser y más tarde todo el resto ya casi hay gente y llega hasta acá la fila que ha parado de grabar para que no se enojen y están llegando brasileños para migraciones de los bolos de etiopía están llegando a la fila que ha visto están llegando a la fila que ha estado llegando a lo mismo aquí ha estado llegando a la fila que ha estado llegando a la fila que ha terminado buena onda y el vuelo es llenísimo justo ahí llega un 187 y ahora en en qué mes cambia cambia para aumentan todo a triple 7 200 me decía este debe ser el de alas ojo si tiene que ser el de miami pasa todo a triple 7 200 porque eso es lo mismo este vuelo está llenísimo y al mismo tiempo etiopía un puso vuelo diario y siento lleno normalmente esa es la gran duda para las aerolíneas si están vendiendo bien las tarifas están altas entonces son más rentables los vuelos entonces qué pasa cuando agregan un vuelo bajan las tarifas por la llena de ese vuelo pero no está pasando eso agregan vuelos y no bajan las tarifas porque el algoritmo dice que hay mucha demanda es así así es el sistema cuando hay ofertas de porque no huele a nadie estuve entonces pero mira lo que hicieron bueno estoy acá en el salón y ahora me voy para la puerta 2 o sea lejos me falta algo dulce me agarré una muy bien claro porque creo que hice un comentario de que el personal de acá es divino yo dije el personal del aeropuerto dice por las dudas es una empresa que se llama cross racer para así julie beso saludos y ahora acá está tranquilo pero en el fondo en la 23 había justo bastante gente porque la salida del vuelo de aerolíneas cuánto falta estoy estoy pidiendo que me dejen pasar a ver la obra así como radiografía de los vuelos que había estambul en horario portados cancelado de asunción ese paranero no estaba miami cerrado salió por la puerta 10 o sea que ya no la 10 es y pesa ya se fue nadie aquí a estambul bueno claro la 23 la puerta 22 al de miami y en la 20 el de madrid por eso en el fondo ya bastante gente pero esa es otra cosa no tenemos colores que hace rato no había bueno siguen llegando hinchas de brasil eh tenían que meter un charter a córdoba vi que le juegan la final de la copa estadounidiana entonces llevo un agua 200 pesos costó si se puede pero no sé si puse 200 pesos estamos hablando 70 centavos de dólar entonces todo esto para el vuelo fundamental en los vuelos largos ropa cómoda mucho líquido caminar estirar las piernas estirarse no empastillarse locamente nada pero caminar medias de compresión son otras que me da compresión porque la primera fila turista primera fila pero méxico está puesto nadie puede pasar y acá está la mega fila 350 pero pero yo pensé que se llenaba en brasil esto pero está tan a mano realmente es mucho asiático me dicen que porque porque entran a hong kong todos los que se van a asia se van a hong kong porque china está cerrado hong kong es china pero viste que tiene algunas cosas diferentes eso me confirmaron mucha gente san pablo también están muchos no sé cuánto vuelve a ver no está lleno totalmente ahora fila 28 tengo esta salida de emergencia ventana tengo más complicado pero tengo acá tenía que priorizar estirar las piernas ya que tenía la posibilidad bueno todo el en el en el el en el ya ya el en turquís te dicen la verdad no cambio claro bueno, está saliendo a los Damos 97, me parece que fue 97 un avión de australes y sí, seguramente es espectacular vas a ver cómo se levanta no, 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 esto es lo macho toma la pastilla pierde todo esto no, 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 no porque está caminando en el despegue acá están todos haciendo... es un video que habla de... claro, le cambiaron el nombre para que no sea el mismo porque ahora se quiere turtille pero como se dice en inglés es similar a como se dice en castellano pero aquí se dice más turqui look yeah no sé si es, son suave no sé si es, que es suave Gracias Estuve durmiendo todo el tiempo Estamos en San Pablo, cambio de tripulación Una hora me parece de escala, una hora y un poquito Ya voy a dormir, por eso no grabé nada No estoy pegado a la ventana, me cuesta el barco Esa es la razón Ahora se bajaron ya todas las personas que bajaron acá en San Pablo El resto de aquí lo que hacen es abrir también los maleteros Y preguntar de quién es cada una Siempre es un proceso de seguridad que hacen eso En San Pablo No importa la aerolínea, me paso con Epiolitzampeana Pasando por Río Janeiro Sonido de la zona Sonido de la zona Sonido de la zona Bueno, son las 9.25 en Buenos Aires, también en San Pablo Y ahora son como las 4 de la tarde en Estapul O sea, deberían faltar unas 6 horas para llegar Entonces fui a buscar atrás, había para tomar té o café Este es un clásico de Turquía Y ahora me agarró un saguchito, pero también había más fino Ahora me pico de qué es Y estoy acá en el galley del medio para prepararlo mejor Estoy bastante cansado, destruido, pero no mal, no tan mal Algo que veo acá, que no lo recuerdo de haber visto No sé si será un pedido de Turquía o del 350 Que el clásico tachito, yo me acabo de lavar las manos y me la sé que Tiene pedal, entonces A ver ahí, está buenísimo Porque si no, esto debería ser así Porque si no siempre son... Ahí estaba el cartel de indicador Pero no recuerdo haber visto en otro lado Porque acá hay una crema y un perfume Bueno, por eso lo que es importante es estar haciendo algo Desde el medio del vuelo o sea, como caminar, estirar las piernas, elongar, si puede, o sea, siempre sirve para tener mejor el vuelo y llegar a un mejor estado. Y acá lo que decía al comienzo, las medias de compresión, es para evitar el famoso síndrome de la clase turista, en la cual, por problemas de circulación, podrían tener un problema grave. A ver si no están quietos, si no se hidratan, va a pasar, puede pasar. Ahora, yo tengo unas pantuflas que te las dan, y ahora espero que cuando tenga luz voy a mostrar, te dan un amenity jeans como el de business, pero más chiquito y más simple, pero te las dan acá en turista. Yo empecé, no las voy a usar, pero la verdad no tenía ganas de poner las zapatillas, están todos con eso, todos están con las pantuflas. Y me olvidé grabarlo en el avión, así que lo estoy grabando en el hotel. Esto es lo que te dan, en turista te dan esto, que además de las pantuflas que las dejé en el avión, te dan un par de medias, que para los que hacen yoga, pilates, están buenísimas porque tienen esta gomita abajo, tampones del oído, esto para los labios, y un cepillo de dientes con pasta que lo usé. Pero esto es turista, y la cartuchilita sirve para cualquier otra cosa, para viajes es ideal. Estoy editando el video del vuelo inaugural de 6 a Lima con JetSmart para que se ubique en el tiempo. En el vuelo total esto lo exporto, y después lo subo en el aeropuerto cuando llegue a Lima. Ah, a Lima, al Cairo. Blam, 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 blam. Esto es Final Cut, que muchas veces me preguntan, muchas veces me preguntan por qué hay dentro de su Final Cut. Check. Estos son los auriculares que entregan su ambiente. Y lo que mostré recién es que tiene cargador USB normal y USB-C, pero USB-C va mucho más rápido. Está cargando rápido. Estas son los auriculares que estamos acercándolos. Estas son las dos artificiales que están ahí. Estas son las tres barras más rápidas. Son las 15 horas de Buenos Aires, o sea, echaban 15 horas de viaje, estamos en media hora, 3A, y están pidiendo eso, asegurar la cabina. Y afuera es de noche ya. O sea, lo trastornador del vuelo es que vos salís de noche y llegas de noche. En el medio te comiste un día, entonces por eso es bastante loco. Yo ahora voy a llegar a las 10 de la noche, hay 7 horas de diferencia con Estambul, y después tengo una menos con el Cairo, pero bueno, eso ya va a ser parte de otro video. ¿Verdad? Just Dance Esta buena mi imagen. Ya está... Mi imagen finans al final llegué como media hora antes, 40 minutos antes entonces tengo más tiempo para la combinación del otro vuelo que va a ser el de El Cairo por suerte acá hay 21 grados, o sea que baje con el buzo no joroba mucho como media hora para poder bajar del avión raro, raro tanto tiempo, porque después estuve parado, o sea empezó a avanzar la fila y me meto clavar, no sé si es que había algo acá, yo quería contar eso, igual llegamos el avión tendría que aterezado 22.20 y estoy bajando el avión a las 22 acá adelante que no voy a grabar, están pidiendo pasaportes, policía de migraciones ahí estaba el control de pasaportes, este es el 787 con el diseño más feo del mundo busqué Vistan, pero tienen 787 ¿no? horrible, pero horrible diseño, horrible, a ver si lo puedo sacar foto ahora hay uno de los vídeos que está en el avión que está muy bien eso, pues te muestra cómo hacer la combinación entre vuelos internacionales o sea queda claro que yo no entro a Turquía ahora, directamente me voy a buscar la puerta del vuelo con el cual sigo a Cairo este aeropuerto es nuevo, arrancó justo con la pandemia más o menos pero bueno, os voy a mostrar este cartel y acá lo voy a terminar ves que dice, pasaporte de control para los que entran corta conexión internacional que no sé, menos de una hora internacional transfer y domestic transfer, eso voy a ese desde Estambul, final de Crónica de la Herba, es 3.50 desde Buenos Aires con escala en San Pablo ahora estoy despierto porque son las 3 de la tarde en Buenos Aires y son las 10 de la noche acá, o sea que es un gran trastorno de horario pero por eso también me obliga a que cuando llegue a el Cairo me salga a caminar pero eso lo voy a contar en otro vídeo para ponerme en horario con, va, llego a las de la mañana, no voy a salir a caminar a las de la mañana pero después lo cuento, nada, eso, gracias a todos por estar ahí se vienen crónicas de Egipto y de algunos vuelos porque voy a volar por Egypt Air internamente pero eso es otro, y por el Cairo y hay mucho gracias como siempre por estar ahí, quiero dormir gracias 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 por ver el video.